¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas nuevamente al canal. Hoy voy a utilizar los colores de foamy que ven en pantalla. Y aquí tengo mi hoja de moldes. Como ven estoy utilizando una hoja reciclada. Y les dejo la información en los comentarios sobre cómo obtener los moldes. Voy a estar utilizando estos tres de acá. En el color verde voy a estar cortando dos piezas. Yo voy a cortar dos porque es para la muestra que les voy a hacer. Voy a marcarlo con un palito de madera para no ensuciar el material con la tinta. Y luego los voy a recortar. Aquí yo recorté tres piezas porque hice una extra. Sobre el negro vamos a utilizar el mismo molde y vamos a cortar diez piezas. Y es el mismo procedimiento. Marcamos con el palito de madera y recortamos. Ahora en un verde más oscuro voy a estar cortando dos piezas de hojitas. Y voy a recortar una extra. Eso es siempre por si las dudas de que manchemos el material o ocurra un accidente o algo así. Entonces por eso una pieza extra. Para el huesito. Porque como ven pues son unos aguacates. Este voy a estar utilizando este color de café. Pero también tengo este oscuro. Pero como se va a ver muy parecido al negro. Entonces por eso elegí el más claro. Y voy a estar cortando también una tirita. Bien entonces ahora vamos a difuminar las piezas. Voy a estar utilizando acrílica en color verde y en color negro. Un poco de agua, un pincel y una toallita. Yo coloqué unas hojas de abajo para no manchar la superficie. Y voy a comenzar con la pieza verde. Voy a mojar el pincel para que no esté así duro o seco. Entonces en la misma tapita voy a disolver un poquito el agua con la pintura. Esto es para no marcar directamente la pieza solo con pintura. Entonces de esta manera me parece a mí más práctico y más fácil de extender y de difuminar la tinta. Ahora con un trocito del mismo foamy de los sobrantes voy a estar difuminando. Y vean es algo así tenuesito. Pero podemos darle la cantidad de veces que sean necesarias o que les gusten. Y si ocurre algo así como de que se les manche la pieza o así. No importa con un poquito de agua volvemos a tallar y se desaparece. Ahora con el color negro voy a estar repitiendo el mismo paso. Voy a remojar el pincel y luego la pintura. Quito el exceso en la toallita y luego con cuidado voy pasando sobre la línea o el contorno más bien de la figura. Así de esta manera entonces de nuevo con otro pedacito de sobrante voy a estar estirando un poquito la tinta. Miren ahí me pasé un poquito. Así de esta manera. Entonces como les digo son las capas que ustedes quieran. Inclusive también el color del verde si es más clarito mejor. Yo solo tenía de este color. Entonces bueno es que en realidad no he visto uno más claro por eso. Pero puede ser uno más clarito. Y vean ahí quité un poco lo que se manchó. Y luego volví a dar otra pasada. Como la pintura negra es más vistosa. Entonces aquí procuré dar unas líneas más delgaditas. Y vean así es la diferencia. Para las hojitas voy a estar colocándole negro también para oscurecer un poco la hoja. Y también marqué así todo el contorno. Y nuevamente con el sobrante estiré la tinta. Y luego con el palito de madera voy a marcar las nervaduras de la hoja. Y le voy a colocar tinta negra dentro. Dentro de las nervaduras. Para que se absorba un poco así en las líneas. O en los trazos. Y este es el resultado. Ahora para el huesito pues voy a estar utilizando marcadores de agua. Aquí no voy a utilizar pintura. Y voy a contornear así con el marcador color café. Y con otro que no tiene tinta. Del mismo tono. Voy a estar utilizando la punta pues para difuminarlo. Así como en vez del pedacito de foamy. O en vez del trapito. Y bueno pues esa es una técnica que yo realizo. Pero ustedes lo pueden hacer como a ustedes se les haga mejor. Ahora con una alaciadora de cabello. Voy a estar dándole calor a las piezas. Y pues esto es para darles un poquito de más forma. Que se vean un poquito más. Pues un poquito más reales. Bueno ahora voy a armar lo que viene siendo el aguacate entero. Y voy a estar utilizando seis piezas. Una pieza la voy a dejar como centro. Y las otras las voy a estar cortando por la mitad. Primero corto una. Y con esa me guío para seguir cortando las demás. Para que me queden más o menos del mismo ancho. Y bueno pues ya tengo todas esas mitades. Y aquí voy a empezar a colocar pieza por pieza. Voy a colocar silicón en esta parte de aquí. Procurando que el silicón al momento de hacer contacto con la pistola. O sea hacer presión con la pistola sobre el material. Para que el silicón se... Como que se arrastre. O sea que no quede muy vultuoso. Para que no se note tanto. Pero también se puede hacer con silicón frío. O también con pegamento de contacto. Yo recomiendo más el pegamento de contacto. Pero si tienen algún error. Pues el foamy o la pieza se va a echar a perder. Porque el pegamento de contacto. Si lo quieren despegar se va a romper. Entonces por eso yo utilizo el silicón. Bueno en este caso porque como son tutoriales y muestras y así. Pues no tengo tanto tiempo como para que haya errores. Y se me echen a perder las piezas. Entonces por esa razón. Y bueno miren vamos a colocar una en medio y dos de cada lado. Y del otro lado vamos a repetir el proceso. Y bueno el silicón frío yo no lo uso aquí. Porque tarda más en secar. Entonces al momento de querer estar pegando pieza tras pieza. Pues se van a estar moviendo. Entonces también por eso utilizo el que es caliente. Pero como les digo verdad. Ustedes pueden utilizar el que se les haga mejor. Si tienen tiempo para esperar a que seque. Y si tienen tiempo para hacerlo con mucho más cuidado. Entonces lo pueden hacer. Y bueno pues así vamos a colocar las piezas restantes. Y este va a ser nuestra pieza entera. Y con la rayita. Perdón con la tirita del otro café. Eso lo vamos a enrollarlo así. Como un rollito. Y esto va a ser como el tallo. Y se lo voy a pegar pues encima. Así. Presionamos un poquito. Y ahora colocamos la hoja. Como ven es una idea muy fácil de realizar. Bueno de hecho todas. Ahora vamos con la mitad de aguacate. Para esto pues voy a utilizar las tres negras. Voy a cortar solamente dos piezas a la mitad. Y me voy a quedar con la negra y la verde enteras. Aquí lo primero que voy a hacer. Es que voy a pegar sobre el negro. El color verde. Y solamente voy a recortar un poquito. Lo que haya quedado. O que haya sobrado un poquito. No importa. Ya después se puede arreglar con el difuminado. Y luego para el huesito. Voy a estarle dando calor. Y en una esponja voy a estar dándole movimientos circulares con mi dedo. Esto es para que se haga así un poquito. Como redondito. Así como el huesito. Pero también lo pueden hacer con una bolita de unicel. Entonces queda mucho más. Mucho más. Pues sí como más bolita. Ahora con relleno guata voy a estar rellenando un poquito. Y luego lo voy a pegar sobre la pieza. Yo aquí lo pegué primero. Pero les recomiendo que lo peguen ya hasta el último. Para que no batallen al momento de pegar las otras piezas. Y vean queda así como relieve. Entonces ahora por la parte de atrás vamos a pegar de la misma manera que pegamos las demás. Vamos a pegarle las piezas por la mitad. Aquí si les llegara a pasar de que se nota mucho el silicón. Lo que pueden hacer es que con un marcador permanente negro o con acrílica. Pasarle sobre el silicón para que ya no se note. Y vean pues esta pieza también es muy fácil de realizar. Miren como ahí quedó así un poquito. Entonces ya después le di con marcador para que no se notara tanto. Y lo de la recortada pues también con el marcador lo solucioné. Vean que bonito se ve así pues la mitad del aguacate. Entonces ahora vamos a hacer una figura plana que es pues lo más sencillo ¿no? Y pues básicamente vamos a hacer lo mismo con el huesito. Aquí nomás la única diferencia es que la pieza verde va a estar un poquito más pequeña que la negra. Y pues ya nada más nos encargamos de pegar cada pieza. Estas figuras de aguacate nos pueden servir para fiestas con temática de aguacates. También para las fiestas mexicanas. Ya ven que en México pues celebramos el día de la independencia. Y todo eso entonces colocamos cosas alusivas de aquí del país. Entonces el aguacate es originario de aquí de México. Y pues solemos decorar también así con motivos mexicanos. Y en general pues nos pueden servir para decoración, para proyectos escolares o manualidades así para vender, para regalar. Como ustedes gusten. Y bueno pues ya están las tres ideas listas. Vean que bonitos están. Están sencillitos. A mí me encantaron. Les recuerdo que tengo varios videos con frutas y otras verduras hechas así de este estilo así en 3D. Por si necesitan alguna idea o si necesitan alguna otra. También me lo pueden dejar en los comentarios como opción. Y bueno pues no olviden suscribirse, activar la campanita de las notificaciones. Y pues nos vemos en una siguiente idea. Muchísimas gracias por su visita.